Ecuador, pasamos a Costa Rica y las organizaciones indígenas de al menos tres territorios señalan las dificultades para ingresar a la educación superior pública. Desde San José, nuestro corresponsal Esteban Cerda nos trae todos los detalles. Los recibimos como estás. Adelante. Saludos a la audiencia. Las universidades públicas costarricenses son valoradas como algunas de las mejores de la región, pero esto no las exime de oportunidades de mejora. Organizaciones indígenas de al menos tres territorios señalan las dificultades para ingresar a la educación superior pública. Pueblos Originarios y Universidades Públicas es un proyecto de acción social interuniversitario del Consejo Nacional de Rectores, CONARE, que surgió de la atención sanitaria por la pandemia de COVID-19 y que en su más reciente trabajo en los territorios de Chinaquichá, Terra, Baizalitre, con participación de los rectores de las cinco universidades públicas, se abordaron las barreras en el proceso de admisión, la deficiente conexión a Internet, el desconocimiento del sistema de becas y exoneraciones con que cuentan estas casas de estudio. En 2019, la Universidad Estatal a Distancia, UNED, contaba con al menos un estudiante de origen indígena en todas sus carreras, con representación de los ocho pueblos indígenas y de territorios transfronterizos. Esa misma universidad pasó de tener 321 estudiantes en 2013 a 698 en 2019, con mayoría de estudiantes mujeres. O del 2007 al 2019 hubo un crecimiento del 800% en la matrícula para la prueba de admisión de la Universidad Nacional de Costa Rica. Por otra parte, el Tecnológico de Costa Rica en 2014 contó con solo 14 matrículas y 30 para el año 2018, la más baja entre las cinco universidades. Programas de salvaguardia que valoren sus notas con aplicación de entrevistas o tutorías en la aplicación de pruebas debido a las variedades lingüísticas son algunas de las medidas que podrían adoptarse para garantizar mayor inclusión de los pueblos originarios en las universidades públicas. Una segunda sesión de trabajo queda dentro de la lista de acuerdos, así como la posibilidad de declarar el año lectivo 2024 por los territorios y las personas indígenas. Es esta la información desde San José, Costa Rica, más desde las pantallas y multiplataforma de Telesur. Gracias Esteban por tu reporte.